Las autoridades norteamericanas atribuyen las propuestas, las protestas de estos días, acciones de nuestro gobierno. Un país que pese a todas las adversidades ha sabido sobreponerse y salir adelante. A quienes piden intervenciones humanitarias para Cuba, solo les recordamos que las ocurridas desde el siglo pasado, en la práctica, solo han dejado, entre otras cosas, ciudades arrasadas, sujeción política total a la potencia extranjera egresora, hambruna, fragmentación social, caos y un aumento exorbitante de flagelos, como el tráfico de órganos, la trata de personas, el narcotráfico, entre otros. La última intervención humanitaria realizada, la de Libia, hace una década, además de sumir a ese otrora próspero país norteafricano en la desolación y en la penuria socioeconómica, provocó más de 120.000 muertos, una cifra cercana a 200.000 heridos y casi medio millón de refugiados. Llevamos más de seis décadas bajo la presión de los miles de intentos por tofocarnos y destruir nuestras conquistas, aprovechándose de métodos económicos y sanciones interminables que han terminado afectando la adquisición y suministro de los bienes más esenciales, incluyendo la alimentación y medicina. Por solo poner dos ejemplos, en los meses de pandemia, el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos.